Hablemos ahora de Tati Jiménez porque recuerden que en su momento ella fue protagonista de una pelea que se hizo viral, esto ocurrió en año nuevo, viral, 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 ese video de Tati Jiménez dándole aparentemente una patada porque ella niega que le haya alcanzado a la señorita, pero dándole una patada a otra señorita. Seguramente recuerdan ese video, ella fue incluso denunciada a raíz de eso por Araceli Zelaya quien asegura que fue violentada, golpeada por Tati Jiménez y unos amigos de Tati Jiménez. Hay una resolución con respecto a esto, ya que Tati estaba siendo requerida por la justicia por haberle pegado a esta señorita por el año nuevo y la resolución es que Tati Jiménez ya no se acerque a esta señorita ni los amigos de Tati Jiménez tampoco pueden acercarse a la señorita Araceli Zelaya durante seis meses. Tienen una prohibición de acercarse a esta señorita, esto va para Tati Jiménez y los hermanos Julio y Ulises Oviedo. Todo esto se lleva a cabo en un juzgado de Luque donde es ahí que se expide esta sentencia, donde está la condena que es lo de que no se acerquen a la señorita Araceli Zelaya, estos chicos. ¿Qué decían? Que exponía la resolución lo siguiente, que del análisis de autos se puede dirimir que existieron los hechos mencionados por la denunciante según las pruebas instrumentales y documentales arrimadas en estos autos por las partes. Por lo que este juzgado considera que se den medidas que tengan por objeto limitar y mitigar el acercamiento entre los mismos a fin de evitar cualquier hecho que conlleve a más violencia. También agregaban hostigar, intimidar y amenazar o molestar por medios telefónicos, celular, email o cualquier otro medio de comunicación a la denunciante. ¿Qué mencionan? Es que no pueden acercarse a Araceli por un plazo de seis meses, eso se puede solicitar ampliar, decía ya Diego Lanzac en una entrevista para Teleshow. El juzgado, lógicamente, al sacar su condena, certifica que existieron los hechos de violencia, que es fundamental, es una prueba. Y lo que agregaba Diego Lanzac es que ahora irían por una denuncia privada, o sea, no le dejan en paz a Tati, tiene ya esta condena, pero irían a otra instancia. Ok, eso iba a mencionar, porque esta es una medida cautelar, ¿verdad? El proceso va a seguir. Sí, seguramente. O dan con esto, si es que no hay una reincidencia en algo, seguramente después ya se ha por terminado el caso, por eso que seguramente van a recurrir a los civiles. Seguramente esta señorita, ahora sí, porque creo que al principio no exigía nada de plata y compañía. Y es lo que dice Diego Lanzac, que la condena, dice Diego Lanzac, la condena es que nos acerque a esta señorita durante seis meses. Se resolvió de esa manera. Eso a nosotros ya nos sirve para hacer la denuncia privada, la denuncia sobre dónde va a tener minimización. Y en esa instancia lo que van a pedir lo más probable sea resarcimiento para la víctima, digamos, y para la sociedad. Y el abogado también. Violencia contra la mujer. Bueno, un resarcimiento para la víctima sería dinero. Y para la sociedad seguramente alguna donación, algún trabajo comunitario. Y pagar también los costos de lo que llevó a cabo ese proceso, ¿verdad? No es solo Tati la acusada. No, no, no. Hay dos más. A no ser que la denuncia que va a presentar a la civil sea directamente contra ella. Que no creo que sea solamente a ella, ¿verdad? Pero cuando es civil, tiene que estar bien identificada cada una de ellas. No son tres los acusados. Sí, sí. Y no, no, pero me parece que corresponde, ¿verdad? Porque las pruebas estaban en todos lados, en todas las redes. Era muy claro. En la televisión, o sea, en los portales. Sí, señor, por todo lado. No podés pasar por alto eso. Es que por eso luego tomó también intervención el Ministerio Público, ¿verdad? Tardó un poquitito. Tardó un poco, sí. Pero es que era demasiado alevoso todo lo que pasó. Y más todavía porque se trata de una mujer que estaba siendo violentada. Más allá que sea otra mujer la que estaba violentando. Había también hombres de por medio. O sea, es violencia contra la mujer. O sea, no importa quién sea el protagonista. O sea, sino que se estaba violentando a una mujer que no podía ni defenderse porque estaba tirada en el piso. O sea, era grave realmente lo que pasó. Muy grave. Bueno, ojo con eso, ¿eh? Ojo porque ya lo dijo Diego Lanzac. Van a ir por todo. Y todo significa que van a llegar hasta el final. Así parece porque así lo están haciendo ya un seguimiento importante. Estamos hablando de un suceso que ocurrió hace tres meses atrás.